Hola banda, un saludo a toda la gente que no sabe tender camas Y bueno, muchas veces toco temas que no son tan extensos Como para hacerles un video completito de esos que duran como 8 horas Y monetizan como 3 millones Si es acto, los youtubers monetizamos tanto así 3 millones No, no es cierto, no tanto Si fueran 3 millones serían bolívares, chale Pero bueno, no importa Muchos de ustedes luego comentan cosas como que les sorprende Que a veces hago videos bien pinches largos Sobre temas que parece que no dan para más Como con el video de hoy que podría ser un video de 4 minutos Pero estoy seguro que voy a salir con una pendejada Que va a hacer que dure más Porque necesito sacar pa' la papa Y luego también comentan que ya les aburre la poderosa intro de Abuelita, soy tu nieto y ya llegué Pero no mamen O sea, yo no veo que hayan youtubers que cambian su intro cada video A mí sí me lo piden, ojetes Pero bueno, no me enojo Porque hoy me tengo que reír mucho La verdad, el tema de hoy está muy cagado Así que bueno, comencemos Este video no es para cancelar absolutamente nadie Pero sí es de esos videos que solo tratan de Sergio contando algo absurdo que hizo O dijo un influencer mientras se burla el güey Pero bueno, ustedes saben muy bien que muchas veces los influencers son el centro de burla de muchas personas Porque hay unos que suelen vivir dentro de una burbuja bien absurda Ya saben, ¿no? Los típicos que sienten que el pinche piso no los merece Los que quieren todo gratis Por tener mil seguidores en, yo que sé, en Duolingo, ¿no? Es que sí, güey, tengo mil seguidores en Duolingo Dame producto gratis, güey O los que quieren producto gratis Pero es porque lo saquearon de un supermercado O también los que envían fotos de su tula a sus seguidores Sí, o sea, hay mucho influencer bien baboso y enfermo Pero bueno, hoy es un caso no tan ojete O sea, no creo que merezca una cancelación O que pierda seguidores o algo parecido Lo que pasa del tema de hoy Solo me hace decir Ah, no mames O sea, solo es la sección que les contaba De que va a ser para sección XD Donde solo vamos a leer noticias que me hacen reír ¿Saben? O sea, la famosísima youtuber Pau Tips Que la verdad, yo no sé muy bien quién es Pau Tips Pero para tener 9 millones de suscriptores Supongo que sí ha de ser muy conocida Y obvio no cobra un salario mínimo Ella sí tiene palapapa Así que muy bien por ella, ¿saben? La famosísima Pau Tips Salió en un artículo que mi novia envió Porque obviamente ella sabía que me iba a servir para un pinche video Porque soy bien burlón Y bueno, el artículo tiene un título que parece amarillista Pero en teoría sí es lo que ocurrió ¿Saben? Dice La gran tragedia de Pau Tips Tender la cama O sea, sí es un gran título En un principio me imaginé un artículo medio falso O que el título no iba relacionado a lo que pasó Pero les voy a contar lo que ocurrió, banda El artículo dice La influencer al borde del llanto se quejó en sus redes sociales Tras pagar un hotel Donde no le advirtieron que no podían tenderle la cama Aunque ya esta mamada no es clitbay Y tal vez es un poco sensacionalista La forma en la que está redactada la noticia Pero es que la morra se queja de que no le avisaron Que no le iban a tender la cama Y aparte no le iban a limpiar el baño ¿Saben? Lo que está chistoso es de que pues se queja de que no le tendieron la cama ¿Saben? O sea, dice que de haber sabido se hubiera ido a hospedar a otro hotel En donde sí le hubieran tenido la cama, ¿no? No, es que no me avisaron Si me hubieran avisado, me hubiera ido de otro lugar al Chile O sea, neta que son una mamada los influencers de talla grande ¿No saben qué, banda? Vamos a tirar un negocio Hay que cancelar un hotel porque no tendieron mi cama Bueno, eso no lo dice Pero como tal solo se queja de que no tiene servicios de limpieza en su habitación Y en específico, la cama Ok, yo entiendo el hecho de que los hoteles caros ofrecen servicio completo Y más que nada porque al parecer era un hotel en Miami Y bueno, quiero asumir que se fue a un hotel caro Porque Pautips tiene 9 millones de suscriptores Y obviamente gana muy bien O sea, la morra tiene el suficiente dinero como para comprar un enano stripper O un poderosísimo procesador Ryzen 9 5900X de 16 núcleos y 12 hilos Y neta, qué bestia de procesador, banda Si alguien lo quiere donar al canal es aceptado con mucho gusto Pero la morra no se compra un procesador poderoso Un Ryzen 9 5900X O sea, la morra prefiere gastárselo en hoteles de lujo Y pues está bien, o sea, no hay pedo, es su dinero No me ofendo Pero bueno, el video donde sale este pequeño fragmento Es de un viaje a Miami O sea, el video se llama Un día conmigo en Miami Y lo que dice del hotel lo dice en el último minuto del video Por si quieren verlo Para que no pierdan básicamente su tiempo viendo todo el video completo ¿Verdad? O sea, les enseñaría el video en esta parte Pero me da miedo el tema de los derechos de autor Porque ahora resulta que hasta los youtubers ya le ponen derecho de autor a sus videos Y de cierta manera no está tan mal Y miren, no sé qué tipo de tips da la famosísima youtuber Pau Tips Pero sus videos no me parecen de tips, de consejos acá Parece cualquier otro canal genérico de vlogs y ya No de tips Supongo que a veces los nombres del canal no coinciden con el contenido Es como poner mi nombre de canal Como Sergio Cromadas de Rifle Y no hacer videos cromándola Lo cual no estaría mal Que la verdad estoy pensando en hacer ese video Porque la verdad no estaría nada mal O sea, ahora las mujeres con OnlyFans monetizan mejor que muchos youtubers ¿Y quién dice que no me vaya a ir bien a mí con una cuenta de ese calibre? Sergio Cromadas de Rifle en OnlyFans Próximamente Pero bueno, si quejarme que en un hotel no te tiene la cama te asegura el éxito en la plataforma Pues ahí les voy banda ¿Saben? La verdad voy a empezar a quejarme O sea, el otro día fui a la panadería de Doña Juanita Y al final del servicio no se quiso bajar por los chescos Obvio yo me grabé ahí mismo gritándole que pinche mal servicio Me metí un bolillo a la boca, lo mastiqué hasta que hice una bola lo suficientemente decente Para escupírselo en la cara a Doña Juanita Y se quedara ahí toda humillada por el mal servicio A huevo, like a este video banda, denle like porque estamos humillando negocios Bueno ya, siendo sincero yo soy una persona que le gusta tener mucho tiempo libre Y mi mayor tiempo libre disfruto mucho de estar echado en la cama, tapadito Viendo una buena película o disfrutando de un buen libro con un café Ok, no es cierto, suena muy mamador Pero sí soy del tipo de persona que tal vez pagaría porque literalmente me hicieran todo, ¿saben? Ahí ya no hablamos de nada sexoso banda para que no empiecen Sino que me refiero a que yo sí pagaría por no tener que hacer ninguna labor de casa Porque siento que me quita mucho tiempo O sea, haciendo videos para YouTube he intentado hacer más de dos videos por semana Y literalmente me la paso pegado a la computadora escribiendo y editando los pinches videos Entonces yo en lo personal pagaría, no significa que ahorita lo haga Porque papá YouTube la verdad no me da mi domingo Pero tampoco me voy a quejar del servicio de hotel sino más en el quehacer Tal vez lo que más me podría hacer enojar es si la comida está culera Porque a mí sí me dolería el dinero gastarlo en hoteles 5 estrellas Pero no porque no me tendrían la cama Sino que literalmente fui a comer O sea, aunque esté caro No me duele el dinero Pero que esté bien hecha, ¿saben? O sea, estas semanas por el tema de COVID He sufrido mucho en la búsqueda de unos pinches chilaquiles decentes He visto puestos de comida corrida Ya he comprado en varios lugares Y lo que me duele gastar mi dinero Es que todos los chilaquiles que he comprado están de la verga Perdón banda, pero ustedes son el espacio que encontré para desahogarme Y lo siento por si nadie me preguntó Pero no mamen A mí me encanta comer Me gusta mucho ir a lugares donde hacen de comer pero rico Y la verdad, una de mis comidas favoritas son los chilaquiles verdes Los disfruto mucho Y esta semana compré unos que sabían a pinche queso de tulavanda O sea, todavía pagué lo extra de que le echan bistec y todo ese pedo Pero es la comida más perra salada que jamás he probado Y neta no saben cuánto me recontra Cagas y bien cabrón gastar dinero en comida Y que la comida esté ojete O sea, bien me pueden robar mi dinero Y no me duele tanto que el haber gastado en comida toda mal hecha Aunque sea menos dinero Y no por codo O sea, me refiero a que si ahorita pierdo 500 pesos por despistado Pero gasté 50 pesos en una mala comida Así toda mal hecha, toda salada Me terminan doliendo más esos pinches 50 pesos, la verdad Y sí suena que pronto moriré de hipertensión y obesidad Pero disfruto mucho comer Y señora neta que si no sabe hacer de comer No ponga un pinche puesto de comida Yo no sé hacer de comer las mejores maravillas del mundo Pero por eso mismo que no sé cocinar No voy y pongo un puesto de comida Lo mismo con usted, doña Si no sabe cocinar, dediques a otra cosa Yo nada más ahí lo dejo Y mañana va a salir un artículo de ¡Youtuber se queja y funa a la señora del tianguis! Porque no sabe hacer unos pinches chilaquiles Chilaquiles, a huevo Y saben, todo estaba salado O sea, mi morrita sabía pedir una pinche pechuga O sea, ¿cómo te puede salir, hermano, una pechuga? Ya ni a mí que no sé cocinar Que igual la pinche pechuga estaba bien perra salada Saben, iba a ser el disque chiste De que le voy a hacer un video a la señora de los chilaquiles Para cancelarla por su pinche comida salada Pero ya no parece chiste Porque literalmente lo acabo de hacer ¿Saben? Pero bueno, no hay pedo Porque al final le van a hacer un puesto de la calle De esos que realmente no duran mucho Y mira, Pauv Tips Viéndolo desde el lado de mis chilaquiles salados Créeme que te creo tu frustración Pero al final de cuentas Eso no quita lo cagado a la noticia O a los memes de ¡Youtuber llora! Porque no le tendieron la cama ¿Crees que la vida es difícil? Uso tenis Nike talla 13 Talla 13 para hombres Gánala eso Y está la Pauv Tips con su cara de frustración La gran tragedia de Pauv Tips Tener la cama Es un gran meme, la verdad Pauv Tips Tienes que aceptar que es un gran meme Y bueno, Pauv Tips La verdad no sé quién eres realmente O sea, no conozco mucho de ti Pero vi que desactivaste los comentarios del video Donde te quejas de que no te tendieron la cama Pero mira Puedes aprender a burlarte de ti misma Verlo desde un lado divertido Una experiencia graciosa O sea, acabas de crear un buen meme, la verdad O sea, nada de odio hacia Pauv Tips No debes de generar odio hacia tu video La verdad, solo humor Y bueno, tal vez no todos son como yo Y no están tan dispuestos a humillarse irónicamente Cancelando el puesto de la calle De pinche chilaquiles Y sus chilaquiles A comparación de un hotel en Miami Que realmente Que comparan el precio de unos chilaquiles De 50 pesos A pinche hospedaje en Miami ¿Saben? Pero bueno banda Espero les haya gustado este video Estuvo muy cagado La verdad Me divertí mucho haciendo este video Porque en el proceso Vi muchos videos de nanostrippers bailando Y eso es lo que más me divierte Y bueno En la descripción Les dejo mis redes sociales Como mi cuenta de Instagram Twitter TikTok Y Twitch Ahí en todos lados Estoy como 6sergioad9 Para que vayan a seguirme Y a cromarla Y bueno Muchas veces en Twitch Edito algunos videos en vivo Para que se pasen Se ponen muy cagados La verdad Muchos de los streams Y quiero mandarle un saludo especial A la famosísima Emilia Que ha donado como 4000 bits Y regaló varias suscripciones Literalmente la morra Ha de haber hipotecado su casa Para regalar suscripciones En Twitch Así que bueno Muchas gracias Emilia Saludos Y perdón Este Feliz cumpleaños atrasado Y bueno También un saludo A todos los suscriptores de Twitch Muchas gracias Por ver los streams completos Se aprecia mucho Todo ha sido muy íntimo Y la verdad Me está gustando mucho Próximamente Espero tener un hijo con ustedes Así que bueno Nos vemos en otro rico video Cámara Bye Chau Chau